Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 21 años por estafar presuntamente a personas de su entorno un total de 26.000 euros solicitando préstamos personales. La investigación se inició a raíz de diversas denuncias interpuestas por varios afectados por la estafa, quienes manifestaron que estaban recibiendo llamadas de empresas financieras reclamándoles deudas de préstamos impagados que ellos no reconocían haber solicitado. Así pues agentes de la Policía Judicial de la Comisaría iniciaron una investigación en aras de descubrir el autor o autores de esta estafa. Las pesquisas realizadas por los investigadores revelaron el modo en el que actuaba el arrestado, que era captar gente y ganarse su confianza para que le permitieran el uso de su identidad y cuentas bancarias con la promesa de percibir una cuantía económica como contraprestación. Si bien lo que realmente estaba sucediendo es que el investigado contrataría préstamos personales con la documentación personal facilitada por cada una de las víctimas que serían abonados a las cuentas bancarias de estas.